Bueno, es un espacio dentro de la escuela pública, Jardín de la Memoria lo llamamos. Este año trabajamos relocalizando la escuela en este nuevo espacio y una calle lindante es la calle Julio Meilán. Entonces los nenes de primero haciendo la recorrida se interesaron un poquito en la vida de quién era Julio Meilán, por qué tiene una calle con su nombre. Nos conectamos con Oscar, con su familia que nos contó las preguntas que un nene de primer grado puede hacer. La primera pregunta fue si a Julio le gustaba la plaza, si se peleaban cuando eran chicos, si lo siguen buscando, si su mamá usa un pañuelo blanco y este tipo de preguntas que hace un nene de primer grado con esa naturalidad y frescura. Así que bueno, todo esto lo venimos viviendo más o menos a ver si me ayudan desde mayo, junio, desde las jornadas nacionales de Escuela, Familia y Comunidad y fuimos gestando y pensando comunitariamente el Jardín de la Memoria. ¿Qué han hecho en este Jardín de la Memoria? Trabajamos. Estamos trabajando en el Jardín de la Memoria. Hay plantas, trasplantamos árboles, los pusimos a una veredad, para que no se olvide lo que pasó antes. ¿Alguien sabe qué día se inaugura? El 6 de octubre. El 6 de octubre. ¿Y qué día es ese? El lunes. El lunes.